¡Sentina! Esta noche Me decían bien Gracias hermanitos Amigos de muchos años Y la verdad que se siente bonito Cuando nos visitan por aquí Y nos reciben por su presencia Muchas gracias, gracias Son muchos hombres por ahí Muchas gracias por su amistad Muchas gracias Con su querido Gracias, gracias amigos Papá tío, sí Amistad es un tesoro Hermanitos, un verdadero tesoro Que hay que alimentarla Hay que alimentarla Es amor también Amistad es amor Me dijeron que leo esta noche Al que tal vez devolucionar Por respeto Híjole, por jerarquía Por muchas cosas Por el cariño que le tenemos Todos Que nuestra querida Poquita Fernández Sí señor Nuestra familia Muchas gracias Amamos a la familia Fernández Sí señor Desde siempre De nuestro siempre De rey De la música ranchera Don Vicente Fernández Que orgullo Que orgullo Que orgullo Y bueno La vida continúa Algunas Algunos seres amados Se nos van Que rescienden Que rescienden En la palabra Nadie se va Cuando sigue En nuestro corazón Y en nuestra mente Nadie Nadie se va Cantémosle A todos los seres Que no están con nosotros Pero siguen estando En nuestro corazón Vamos a cantarles Estos versículos Estos versículos Solo vivo Estallando En nuestro corazón Y en mis horas Adorándote La noche Tu fondo y soledad Es toda la compañía Y me hace Solo recortar Lo triste de mi vivir En nuestro corazón Y en nuestro corazón De decirme siempre Te he de amar Es un imán ya no puede estar Cuando no hay una Es cierto Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Las noches llenas el sol de mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más creo que perdiré La soledad me espalda No quiero ver que mi vida se fue Ni tu haciéndome falta No quiero ver que mi vida se fue 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 No quiero ver que muera Fue nuestra piel Fue nuestra piel Ya cansada De tan duela Esperar más emociones Quiero apuntar su lugar Fiesta es la verdad No soy su amor Recuerdos tristenta y soledad No soy su amor No soy su amor No soy su amor No soy su amor Gracias.